Hola, te habla Gloria Rollave, facilitadora de la Escuela de Magia del Amor. En este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Esta semana escribí un post sobre la depresión. Basado en todas las enseñanzas y en lo que ya hemos verificado, todas las enseñanzas de nuestro amado Gerardo Smetler, sobre la energía vital. Una depresión se genera por un descenso de nuestra energía vital, pues porque no la sabemos cuidar. ¿A qué se refería el Maestro Jesús? Cuando dijo que debíamos sacar a los mercaderes del templo. Y nos pintan un Jesús sacando con un surriago, con un juguete, a unos mercaderes de un templo. Él se refería a sacar a aquellos que están mercadeando con nuestra paz interior, que están comiéndose nuestra paz, robando nuestra vitalidad y tranquilidad. Esos son los verdaderos mercaderes que tenemos que sacar sin compasión de nuestra mente. No es ir a sacar a ningún mercado de ninguna parte, ni ir a echar a nadie a la casa. Que no, que no, que no, porque todo está pasando dentro de nosotros. Y cómo hacemos, porque también hay circunstancias externas que nos baja la energía vital. Necesitamos empezar a aprender a cerrar la llave en nuestra mente, porque todo lo que hay en nuestra mente nos conecta con una realidad que ya existe, de bienestar, de abundancia, de depresión, de enfermedad, de angustia. Ese es el proceso del despertar espiritual, que requiere entrenamiento. ¿Pues por qué? Porque no sabemos si será la llave. Jamás tendremos suficiente paz interior como para alcanzar un nivel de maestría, si no cerramos la llave de los pensamientos que nos conecta con todo lo que sucede afuera. ¿Por qué? Porque la paz interior es un termómetro del desarrollo espiritual. Mientras menos paz interior tiene una persona, menos desarrollo espiritual tiene. Mientras más paz interior, más desarrollo espiritual. Esta proporción se da sencillamente porque el manejo de la paz interior es un manejo que se hace conscientemente, con herramientas de comprensión de amor, que son lo que nos permiten tener paz. Y para manejar buenas herramientas de amor necesitamos trabajar el desarrollo espiritual. Paz interior. Lo que te da la maestría no es los talleres que hagas, los cursos que hagas, los cartones que tengas. No. Las herramientas que aprendes a usar y verificas en tu vida para cuidar tu energía vital. Tu energía vital desciende o asciende de acuerdo con la forma como manejas tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Siempre hablamos de los vampiros energéticos. ¡Ay, vampiros energéticos! Ahí vienen a quitarme la energía. Sin embargo, para que te conectes con un vampiro energético. Tú debes tener un vampiro en tu interior y ese es el más peligroso de todos. Porque ese es el vampiro de nuestro ego, de nuestra propia mente. Nos roba energía en cantidades alarmantes. ¿Y qué hacemos? Culpamos a los demás, entramos en conflictos con ellos, con lo que hacen, con lo que dejan de hacer. Nos llenamos de preocupaciones por cosas innecesarias. No tomamos decisiones, no cerramos ciclos, nos llenamos de estrés, de angustia. ¿Por qué? Porque eso es lo que al ego le encanta. Todo lo que te roba la energía, todo lo que te quite la paz, todo lo que te empobrezca mental, física, emocionalmente, en todos los aspectos, al ego le gusta porque roba la paz. Nos llenamos de estrés, de angustia y somos nosotros mismos utilizando nuestros pensamientos y no asumiendo la vida. Entonces, en este punto del partido, podemos comprender que no solo los vampiros son externos. Nuestros propios pensamientos originados en nuestro sistema de creencias y limitaciones mentales aprendidas pueden ser los vampiros más grandes que nos estamos enfrentando. Y a menos que los saquemos de nuestra mente y seguirán consumiendo nuestra vida, necesitamos limpiar nuestra mente, vampiros. Tomar decisiones, trabajar los pensamientos, cerrar las llaves energéticas que nos están consumiendo la energía de cualquier tipo. Porque hay muchos tipos de energía, también tenemos llaves abiertas que nos consumen una energía como por ejemplo el dinero. No tomar decisiones de cosas que tenemos miedo a terminar un ciclo. Por ejemplo, cuando yo viví el proceso del aprendizaje financiero que tuve ese negocio, yo ya iba a cerrar el negocio y venía un cliente y pagaba un programa. Y yo decía, ay sí, ay sí, ya, ya, sí, despegó. Pagaban dos clientes y tenía la decisión tomada. No, ahora sí, ahora sí. Y ya esa semana aparecía una trampa. Venían tres y pagaban y ya se desaparecían otra vez los clientes por dos o tres meses. Pero yo había dejado de inserir el contrato, había abierto el ciclo, había hasta que por fin dije no más. Hubo mucha gente que chapaleó, que se enojó, que sin embargo tomé la decisión. Y eso me trajo mucha paz. Eso es una trampa. La energía también es dinero. El dinero también es energía. A veces nos cerramos ciclos que te consumen esa energía que se llama dinero. Obviamente te quita la paz y es el juego del ego. No, sí, es como que ya, ya, este negocio ya, ya lo sentencié, se acabó. Y parece que una fuerza extraña lo moviera. Viene alguien, ay qué tan chévere, sí, voy a tan, pin. Te pagan un programa, en el caso mío, que tenía un centro que se llamaba Renacer, Centro de Bienestar Cuerpo-Mente-Espíritu, porque yo decía, esto va a ser una belleza. Aquí la que venga a hacer ese masaje, a ponerse votos con el médico estético, la que se venga a hacer tal cosa, la que se venga a hacer el masaje, a tratarse la celulitis, va a caer una trampita de luz. Aquí le vamos a hacer su proceso espiritual. Y comprendí que no siempre el público es el mismo. No es el mismo público y ahí ese aprendizaje me costó un montón de dinero. Ahí fue donde empecé a hacer todo el proceso, dame cuenta que no era como yo quería, que tenía que estar atenta a las señales. Y que cada que yo decía, ahora sí lo cerré, ahora sí lo voy a cerrar, pum, esa semana entraba dinero, inmediatamente mi ego se entusiasmaba porque iba a seguir en la clase. Y ahí nos quedamos un montón de rato, hasta que ya no pude más, hasta que ya no hubo un peso más que inyectarle y no había dónde sacar. Y las deudas me tenían hasta el pelo, hasta ahí dije, ahora sí me saturé, ya comprendí. Entonces, cedemos la energía vital cuando nos conectamos con circunstancias, situaciones y sentimientos de sufrimiento, de angustia, de preocupación, de estrés. Y si tenemos situaciones que son la fuente de eso, como al ego le fascina, a esas le entregas tu alma, tu vida y tu sombrero. Hasta a veces olvidar que tienes otras situaciones que son más satisfactorias, más agradables y que te pueden subir la energía vital. El ego siempre se pegará de lo que te baje la energía vital. Así que a revisar ciclos que se cierran, a veces problemas legales que se vuelven eternos, interminables. Un día una señora me decía que cuando fallecieron sus padres, había una herencia que repartir. Ella llevaba 15 años peleando con los hermanos por poder partir la herencia. Me decía, me conozco todos los juzgados, todos los jueces, todos los rincones de los juzgados. Me conozco todo. Subir allá, llevo casi 15 años subiendo y bajando escalas allá en los juzgados haciendo. Y la miré y yo le dije, te lo has puesto a estudiar derecho y ya serías abogada. Y largó la risa y dijo, sí, perdí mi vida peleando en un juzgado. Digamos que no la perdió, porque todavía está aquí. Aprendió que debe cerrar el ciclo. Así que, ¿a qué le cedes tu energía vital? ¿Cuáles son los mercaderes de tu paz? ¿Dónde estás poniendo tu foco? Porque donde pones tu energía, ahí estás poniendo también tu corazón. Y estás colocando todo. A situaciones de paz, a situaciones de amor, a situaciones que te sube la energía vital. O a todo lo que te baja la energía. Así que, a revisar. Seguimos en este proceso tan maravilloso. Por una vida más feliz. Listas para nuestra gira. Por un 2020 más feliz. Hoy al mediodía les compartimos otra vez toda la información, porque hay muchas personas que se nos están preguntando de nuevo. Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Cali. Vamos a compartir herramientas de amor e información para poder trabajar en nosotros mismos. Porque no podemos pretender tener una vida diferente utilizando las mismas herramientas que hemos usado hasta ahora. Toda la información la encuentran en mi página web www.gloriarrojave.com Ahí pueden adquirir sus entradas. ¿Cuál es el ciclo que no ha cerrado? ¿De qué sigue pegada tu mente? ¿A qué estás aferrado? Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.